Soy demasiado mala en los deportes, así que el día de hoy estaré haciendo ejercicio y si me desmayo, termina el stream. Voy a correr, voy a trotar así. Me veo bien rara ahí trotando, no, ya me dio pena. Te ves pendeja. ¡Pendeja tu cara! Ahí ya, hago ejercicio. Ay no. Ya me cansé. ¿Sabían que un Just Dance está por mil bits? Es buena opción para iniciar, ¿eh? Si se pendeja lo tienes en la pantalla, no soy ciego. ¡No! ¡Puta canción! ¡No! Si bailas es que tienes un hijo en la vida real. El que baila es gay. Ok, fue buen calentamiento, ¿eh? ¿Cuántas van? Más diez. Más diez. No, que te estabas muriendo. No, yo estoy bien. What the fuck, ¿por qué me estaría muriendo? Pam, pam, pam. No hay nada mejor para la gripa que hacer ejercicio. Son cuarenta y uno, ok. Voy a contar en regresivo, por si acaso. Una. Dos. Tres. Dos. Bueno, ahí ya hice esas dos. ¿Cómo que estafa? Una. Dos. Tres. Cuatro. Faltan treinta. ¡Faltan treinta! ¿Cómo putas quieren que baje? ¿Quieren que haga? Eso no son sentadillas. Miren, ¿quieren que baje hasta acá? Eso no es una puta sentadilla. ¿Quieren que me vaya la mierda en las rodillas? Sentadilla profunda. A ver. En el sitio lo que tenemos que hacer. Abrimos las piernas a la altura de los hombros, ¿vale? Descargamos el peso de nuestro cuerpo en la bajada, en los talones y metemos la cadera y apretamos el puto al subir, controlando la subida igual que la bajada. Abajo, arriba. Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso. ¿Dónde baja hasta el piso? ¿Dónde putas baja hasta el piso, pedazo de pendejos? Cuando vayan al gimnasio y estén mamadísimos, les creo. Pedazo de... Deben ser unos putos palos de mierda que nunca en su vida han hecho una pinche sentadilla de verdad, ¿cierto? ¿Cierto? Pendejos de mierda. Una, dos, tres, cuatro, ocho. Miren, hasta ahí llego. ¡Ah, mierda! Si digo algo, me funan. Ojalá. Tres. Oigan, no se pongan de cochinos. Voy a bañar a todos los cochinos, ¿eh? Estoy haciendo ejercicio. Nada de cosas raras. O sea, sí, qué bendición. Yo sé, estoy buena, pero... Pero, pero respeten, pero respeten. Tu cabello está bonito. Dios mío, necesito que alguien me ayude con esto del contador. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Veinte sentadillas. ¡Ay, ya no quiero! Cinco. Cuatro. No, espera, volvamos a empezar que ya, ya me perdí. Abajo y aprieto al subir. Venga, que esto acaba de empezar. ¡Ey, ya casi terminamos! ¡Woo! Si digo algo, me funan. Si digo algo, me funan. Seis más, seis más. Una, dos, cinco, seis. Siempre confié. Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso. Ya casi. Ya casi. Una, dos. La puta madre. Qué bonito es no hacer ejercicio. ¿Se vale de uno? Al próximo que canje de de a uno le voy a dar un punto van. ¿Ok? Falta una canción, ¿no? Falta una puta canción de Just Dance. La puta madre. Qué buen clima tenemos hoy, ¿no? ¡Oh, mi espalda! ¿Qué falta? Falta nada más. Cuatro sentadillas. Cuatro pinches sentadillas más. Y ya. Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso. Seis. ¡Todo es tu culpa! ¿Por qué eres pobre? ¡Más perfe! ¡Para que no hagas tus pentejadas! Diez sentadillas y un perreo. Estamos tranquilas. Una. Dos. Nueve. Diez. ¡Woo! ¡Woo! Vamos a petear, vamos a petear. ¡Woo! Vamos a petear, yo soy experta. Yo te quiero atracado ahí. No, pero esto no es perreo, esto no es perreo, es fitness. No, no, no. Gaviosa, que tengo pilas de acuación de cola Tengo todos los homos metidos en el lío Para un día en la espalda y muérveme la boca Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso ¡Puta madre! Dos sentadillas más Que sean cuatro Ok, cuatro sentadillas de chill Una Dos Metele al abdomen también Tres Cuatro Ok, dos abdominales Vamos, para el piso, de una Una Dos Vamos a estirar para terminar esto Hola a todos, yo soy Patric Jordán Y hoy os traigo una rutina de estiramientos Para hacer después del entrenamiento Puedes apretar un poquito más y notar el estiramiento Si te ayudas con tu mano Aguanta Ah, tengo que aguantar, perdón Aprovecha la respiración Y mantente aquí Me mantengo, ya me duele La señal y cambio Subo pelvis Y nota el estiramiento A largo brazo y aguanta Hemos terminado Sí Vamos a ver reddit Y si alguien canjea más cosas En el tiempo de que vemos reddit Igual las hacemos Hermoso Es un fanart de estar Baila zorra una de reggaetón Puta madre Otra canción de reggaetón No A la verga La de atrás Eso sí es ferreo, eh Yo intento hacer eso y me veo horrible Con un gusano Listo, Subito Esta canción va para ti ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras para mí No mueves un dedito Tengo que arrestarte Porque si no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vete la película Muy guay Mierda ¿Cuántas sentadillas debo? Mierda Todavía me hacen falta sentadillas ¿No? La puta madre Una Dos Siete Listo Bueno, chavos Espero se hayan divertido Viéndome Viéndome Hacer ejercicio Espero se hayan divertido mucho Porque yo no me divertí Yo la verdad sufrí Pero lo voy a volver a hacer Porque creo que a ustedes Sí les gustó Putos pajeros de mierda Lily The The El El Gracias por ver el video.